Música Ratificamos Nuestra participación activa, combativa, autónoma Pero indudablemente articulada con otro conjunto de sectores políticos y sociales Con los que compartimos la aspiración de la profundización revolucionaria El actual proceso de cambio Seguir participando en las diferentes iniciativas y actividades que se vienen haciendo No solamente para denunciar de manera nacional e internacional El decreto Obama, esa llamada hoja de ruta de la ultraderecha venezolana Sino además las diferentes iniciativas que están propulsando para la institucionalización del crimen La institucionalización de la impunidad, por ejemplo con esa ley que están discutiendo en la Asamblea Nacional Y por ende la participación que tuvo el Partido Comunista de Venezuela En esa importantísima manifestación, esa marcha del pasado sábado De las fuerzas patrióticas, de las fuerzas democráticas, revolucionarias, combativas Indudablemente va a continuar, se va a incrementar Porque si, como bien dicen esos sectores de la autodenominada MUT en su hoja de ruta Van con todo o vienen con todo Pues sepan que el Partido Comunista de Venezuela y las fuerzas consecuentemente patrióticas y revolucionarias También tenemos la suficiente capacidad, fuerza, organización y estructura Para responderles con todo lo que sea necesario ante sus acciones de agresión Y que además las fuerzas venezolanas no estamos solas en este combate y en esta lucha En días recientes el Partido Comunista de Venezuela expresó que este año iba también a movilizar Y a convocar internacionalmente un día de acción mundial de solidaridad con Venezuela Para el 19 de abril y efectivamente ya un conjunto importante de sectores a nivel internacional Han ido asumiendo y convocando también a esta jornada internacional de solidaridad Donde por ejemplo la semana pasada se realizó el vigésimo seminario organizado por el Partido del Trabajo de México El seminario internacional denominado Los Partidos y la Nueva Sociedad Y en esa actividad, en ese seminario en México donde participaron cerca de 100 organizaciones de 40 países Se asumió el 19 de abril la convocatoria también de jornadas internacionales de solidaridad Y en ese contexto se reunió también el grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo Que está previsto que en mayo se realice su encuentro anual en El Salvador Y también han asumido desde el Foro de Sao Paulo el 19 de abril como fecha de acción internacional de solidaridad con Venezuela Esta es una pequeña muestra que identifica que esta es una lucha internacional Es una lucha que se libra en Venezuela pero es una lucha que se libra en la región de América Latina y el Caribe Y es una lucha que se libra a nivel internacional también Por eso es que el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela Ha acordado y ya lo hizo público a mediados de la semana pasada Un llamamiento a incrementar la movilización Hacerla permanente, que sea generalizada de los diferentes sectores sociales No solamente donde en concreto activamos con frentes políticos de masa desde el Partido Comunista Sino donde también activa otro conjunto de sectores Es fundamental lograr mantener, consolidar y aumentar este nivel de movilización, de organización y de concientización De los sectores patrióticos revolucionarios ante lo que efectivamente es una contraofensiva De las fuerzas reaccionarias a nivel nacional e internacional Y ministros de los sectores